Nuestra ciudad, esto es Pensá en Verde. 42 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en el más sin cerca tuyo. Vamos, comienza el segmento Pensá en Verde. ¿Cómo están chicas? Presento a Laura y a Cintia, por supuesto. Bien, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, estamos recontrarrea, acompañados en el estudio. Si nos están viendo por twitch.tv barra radio municipal fb o por la página de la radio varela.gov.ar barra radio municipal, van a ver que somos un montón. En el estudio hay chicos del Colegio San Juan Bautista. ¿Cómo andan chicos? A ver, saluden. A ver, alguno que agarre el mic. Ahí está. Hola. Ahí está, muy bien. Hola, ¿todo bien? Buen día. Hola, buenos días. Y también, por supuesto, somos con la docente. Hola, buenos días para todos. Bueno, porque, como siempre sucede en el segmento Pensá en Verde, que sabemos que tienen todo lo que tiene que ver con la educación, distintos talleres y demás. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en específico, chicas? Bueno, hoy en especial estamos acá con nuestros invitados especiales, con los chicos de San Juan Bautista, de tercero, también con la profe que los vino a acompañar. Bueno, y ellos realizaron un spot, ¿sí? Que habla del cuidado del ambiente. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a verlo, ¿no? Claro. Lo vamos a ver, si nos estás viendo por twitch.tv barra radio municipal FB. Y para los oyentes, estén muy atentos porque lo vamos a estar escuchando. Así que presentamos el spot que estuvieron haciendo los chicos. El planeta Tierra es el lugar en donde vivo. Y día a día se está deteriorando. Si no hacemos algo lo antes posible para terminar con la contaminación, nuestra casa común se consumirá. Y dentro de 5 millones de años, nuestras generaciones futuras no podrán ver la Tierra en su mejor estado. Y nos estamos aproximando al fin de un planeta lleno de vida. Por ejemplo, una de las cosas que más contaminan son las pilas. Estas están compuestas por materiales pesados, mercurio y camión. El porcentaje de óxido de mercurio en estas puede llegar al 50% de su peso total. Y la participación de las pilas en la contaminación entran cuando están en la basura. Pierden su cubierta y liberan los metales que contienen. Se filtran al suelo, pasando a las napas de agua y llegando hasta los ríos. Así que por favor, cuida el medio ambiente. Por tu bien, por el mío y por el de todos. Y seguimos aquí en el segmento Pensá en Verde. Y acabamos de escuchar un spot que hicieron los chicos. Así que bueno, yo les voy a dar, si les parece, chicas, el pase a ellos. Porque la verdad que en la edición hay que destacar que todo lo hicieron ellos. Pero yo no voy a hablar más. Les voy a dar el pase a ellos para que comenten. Bueno, cómo fue el trabajo del spot, de qué trataba y demás. A ver, Santino, ¿no? Sí, sí. Hola, Santino. Si querés acercate un poquito más al micrófono. Ahí va, genial. Bueno, contanos del spot. Bueno, lo hicimos por el principal motivo de generar conciencia para la sociedad de hoy en día. Porque normalmente hay muy pocas casas en las que se... En las que se separan las basuras y se hacen cosas para tratar de disminuir la contaminación. Bien, y a ver quién sigue. A ver... Bailén, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que muy lindo el trabajo que hicieron. ¿Qué podés comentar del spot? Y nada, que es como para concientizar a los adolescentes, más que nada, de que tenemos que cuidar el medio ambiente y separando la basura y cuidando sin tirar cosas que son de plástico y cuidando mayormente. Bueno, ahí están... Había fotos de lo que eran las pilas también. Sí. Sí, que es un gran problema. ¿Pueden contar también cómo lo hicieron? Claro, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo lo grabaron? Claro. ¿Tienen los... Si los ayuda algún profe para editar, para el sonido? Bueno, los editamos con el programa de edición Sony Vegas, con ayuda del profesor Martín Weimer de Artes Visuales del Colegio San Juan Bautista. Y nada, él nos ayudó a editar mayormente, porque si lo hacíamos nosotros, no íbamos a tener mucha idea de qué hacer, por dónde empezar. Así que gracias mayormente a él también. Y... ¿qué más? Nada, no, lo editamos con el Sony Vegas. Claro, claro. Y a ver, bueno, ¿qué tienen ustedes para decir también? Bueno, Bruno, Lucas... Lucas quería contar un poco de enlace de compost. Claro, a ver. Ah, mira. ¿Cómo compost en mi casa? A ver, acercate bien, bien. Hola, hola. Ahí está. Bueno, para comentar a la gente cómo es el tema del trabajo del compost, cómo lo tienen que hacer y cómo lo desarrollan en tu casa también. ¿Cómo hace eso? Claro. Claro. Bueno, nosotros agarramos... ¡Ay! Siempre se me olvida, ¿viste? Bueno, agarramos como en tierra y como las cáscaras que nos sirven y las ponemos en un lugar y ahí hacemos como tierra, o sea, como compost. Se va mezclando. Sí. Bien. Y después, ¿para qué lo usas el compost? Y para nutrientes. Es un nutriente, está bien. Sí. ¿Tenés huerta o algo en tu casa? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo hiciste tu huerta? Contá también. Eh, nada. Esto lo empecé gracias a que un profe del anterior año que teníamos hicimos un trabajo en invierno sobre semillas. Sí. Y nada, nos dio algunas y ahí empecé. Ah, buenísimo. Bueno, está buenísimo lo que estás haciendo. Porque al tener tu huerta, primero que estás haciendo el compost casero. Eso está bárbaro. Es mejor. Es una forma de reducir nuestros residuos, como nosotros muchas veces comentamos en los talleres, ¿no? Con mis compañeros que hay que buscar una forma de reducir. Y una de estas es separar. ¿Y qué hacemos con lo que separamos? Bueno, una de las cosas que hacemos con las cáscaras de frutas, de verduras, es lo que vos estás haciendo, ¿no? Sí. Que es el compostaje. Y después, si tenés tu propia huerta, mucho mejor porque consumís tus propios alimentos, que son más ricos o no. No tienen el mismo gusto que los de la verdulería. Exacto. Yo doy fe porque ellos hicieron plantines y, bueno, yo me llevé plantines de lechuga, todos los tipos de lechuga, morada. Bueno, y la verdad que buenísimo. También los planté en mi casa porque lo hicieron para la expo. Hicieron plantines y, bueno, estuvo genial porque la gente podía llevarse su plantín y después lo podía cultivar en su casa. Entonces, sí, es como dice, no tiene ningún agroquímico y tiene otro gusto cuando uno cosecha desde su hogar. Sí, sí, tal cual. Y, Bruno, ¿qué podés decir también de todo el trabajo que estuvieron haciendo? Bueno, nada, es para animar a los chicos a separar basura, también para ayudar al medio ambiente, como, por ejemplo, plantar árboles, porque ya que el aire viene de los árboles, el O2, que sería el oxígeno. Y, nada, es para concientizar sobre el problema y hacer referencia al problema. Nada, eso. Claro, perfecto. Muy bien. Qué importante, ¿no? El hecho de eso del granito de arena para marcar la diferencia, no solo en sus casas, sino también a chicos de su edad. Eso es súper importante. ¿O no, chicas? Sí, sí, tal cual. Bueno, aparte, es como que por ahí no llega de la misma forma, ¿no? Una cosa es que lo hagan ustedes y entonces a sus pares como que les llega. Dicen, ah, mira, qué bueno que están haciendo estos chicos, ¿por qué lo hicieron? Ah, bueno, estaría bueno que yo también por ahí empiece a hacer algo. Es como que la llegada que tienen ustedes hacia sus pares, hacia chicos de su edad, no es la misma que por ahí si voy yo y lo digo yo. O sea, ustedes tienen mucho más llegada. Entonces, eso está bárbaro que lo estén haciendo. ¿Y qué mensaje? A ver, ¿le dejarían a los chicos que los están escuchando? Quizás algún compañero del cole, otro chico que quizás no conocen, en cuanto al cuidado del ambiente. A ver, ¿quién quiere? A ver, chan, chan. Bueno, ahí tenés vos el teléfono justo. Y no sé, que empiecen de a poquito. Claro. Que empiecen de a poco. Claro, es que cada granito cuenta. Bien. Excelente. Y bueno, yo también quiero agradecer, perdón, a las chicas, bueno, a todo el equipo que siempre vienen a dar todos los talleres a las escuelas donde yo trabajo, que eso es muy valioso. Porque, bueno, la verdad que me encanta cómo los dictan. Es productivo para los alumnos y también para varios docentes que se copan y participan. Así que, bueno, les agradezco porque siempre yo las llamo y vienen a todas las escuelas. Impresionante el trabajo que hacen, todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Bueno, recordemos que el segmento pertenece a la Subsecretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana. Entonces, es clave siempre el trabajo que hacen en las escuelas y siempre es a destacar. Y bueno, chicos, ya estamos llegando al final del segmento, pero antes de que digan chau, ¿a quién le quieren mandar un saludo? Sí, a ver, la lista, es un momento. ¿Quién empieza? A ver, ahí está. Sus admiradora. Saludito a la Preci, que con mucho amor nos estaba viendo. Ah, bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El nombre es. El nombre es. Cintia Aldino. Cintia Aldino. Muy bien. A ver, Luca, le sentieron a Luca. ¿A quién le querés mandar un saludito? No sé. A todos los que te están viendo. Dale. Saludos para todos los que te están viendo, familiares. A sus compañeros. Claro, también. Eso se lo dejo a mi compañera. Y bueno, sí, un saludo para todos los que me están viendo, no sé. Supongo que a mi familia, porque también me estaba viendo. Bien, muy bien. Santina. Salud al profesor Martín Güell, a la preceptora, a las personas que nos estén escuchando o viendo. Y bueno. Y a sus papás que los trajeron hasta acá. Bueno, a nuestros papás los trajeron hasta acá. Y a usted, profe, ¿quién le quiere mandar un saludo? También a todos los chicos de la escuela, que bueno, gracias por participar en todos estos proyectos activamente. Y bueno, a todos los que me conocen, que son muchos. Y a los chicos del colegio que dejen el comentario, por supuesto, en el video para sus compás. Y a ver, Bruno, ¿a quién más le querés mandar un saludito? Bueno, nada. Que empiecen a recapacitar sobre el problema. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Muy bien. Y con el saludo de Bruno, terminamos el segmento de hoy, pero nos encontramos, chicas, el martes que viene. Por supuesto, a las 9.30. Así que saludos. Se volúden, chicos. Gracias. Muy bien. Esto fue Pensá en Verde Quién es Más Sin Cerca Tuyo. Nosotros seguimos aquí, por supuesto, en el programa hasta las 12 del mediodía.